Amigos, yo soy Max Abdalai, sean bienvenidos a un nuevo video Amigos, yo estoy esperando como... ¿Qué queréis? Una hora y media más o menos aquí con todo montado, parado así, más o menos A que salga el trailer de Antsman and the Wasp, Quantumania Ya que Marvel había hecho que salía a las 7 y media de la hora de Estados Unidos más o menos Que aquí en México eran 6 y media 8 y cuarto no se espera en el trailer, estoy desesperado Amigos, después de 80 mil horas esperando ya salió el trailer, vamos a verlo en este segundo Marvel, ¿qué es esa puntualidad? Dijiste 6 y media, ya casi son 9 y media y apenas salió Vas a ir aquí en 3, 2, 1 Obviamente lo conoce ¿Es un vengador? dijo Wow Casi chiquita ¿En la cárcel? En la cárcel Ok, eso lo vimos Kang ¡Viva, ¿dónde está? ¿Dónde está comenzando? ¿Hola? ¡Oh Dios mío! ¡Molok! ¿Qué? Se ve muy bien amigos Si te llamas la vida, te acabas ¡Dynasty! ¿Qué? ¡Uff! ¿La paliza desarrolladora? ¡Oh! ¡Oh! Tenía el traje roto ¡Están pasando muchas cosas! ¡Uff! Es lo que se había filtrado, ¿vieron? De las playeras y todo eso ¡No! ¡Es que está mamadísimo! ¡Kang! ¡No puede ser amigos! ¡Se me puso chistita la piel! ¡Tranc se ve espectacular! No sé si va a ser la misma versión que vamos a ver en Avengers ¡Pero si es así! ¡Wow! ¡Quiero ver otra vez a Mudok! No sé, tengo curiosidad Porque lo vi rápido ¡Ja ja ja! ¡Si se ve un poco como el! ¡Ja ja ja! ¡Si se ve un poco como el Sharkboy y Lava Girl! ¡Si se ve como el Profesor Watts! ¡Que cuando se enoja! ¡Wow! ¡De verdad! ¡Está imponente amigos! ¡Cuando ya su casco con este como protección azul como en los cómics realmente se ve! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Esta película me emociona demasiado! ¡Va a ser full CGI y todo! ¡Entonces no estén quejando por favor! ¡Pero no puede ser! ¡Por fin Kang! ¡Se ve imponente! ¡Va a ser un gran villano para Antsman! ¡Un gran villano para los Vengadores! ¡Y esperemos que Scott Lang sobreviva! ¡Amigos! ¡Un 10 de 10 este trailer! ¡Espero que la película siga igual! ¡No falta mucho! ¡Falta un mes para que se desprende! ¡Entonces nos vemos en el cine! ¡Por cierto! ¡Vayan a ver el video que subí hace como una hora de la premiere de Babylon! ¡De aquí en México! ¡Donde conocí a Damien Chazelle, a Diego Calva! ¡Y les cuento un poco de mi historia con Damien Chazelle! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Bye!